Chismosillos de la política, fíjense que está pasando algo que a mí me causa mucha gracia y me da muchas ganas de burlarme, porque resulta que se juntaron 10 gobernadores para solicitar la renuncia inmediata de López-Gatell y casualmente de estos 10 gobernadores la mayoría son los del bloque de gobernadores, ¿se acuerdan? de los que quisieron hacer las cosas como les daba su chingada gana, que desconocieron al gobierno y que dijeron que ellos iban a implementar sus medidas de seguridad en cada uno de sus estados bueno, pues ya se les salieron las cosas de control y ahora quieren la renuncia de López-Gatell es decir, en pocas palabras, estos señores quieren echarle la culpa a alguien para no quedar como pendejos delante de todo México y que les vayan a decir a ellos por tu culpa bueno, ¿saben qué opino? que realmente el presidente debería de darles gusto y les digo por qué, para que tengan la oportunidad de reafirmar que no están pendejos que están re pendejos, cabrón, porque estoy seguro que la pandemia no se va a detener solamente porque cambian al tipo encargado de dar las medidas de higiene a todo el país las medidas de seguridad, pongan al que pongan, este virus va a seguir entonces, deberían de hacerles caso, nada más para que vean que para la próxima si no pueden con el paquete mejor no se metan 10 gobernadores exigen renuncia de Gatell, su receta ha traído terribles consecuencias ¿cuál receta señores? lo que pasa es que la culpa la tenemos la gente la culpa la tienen los gobernadores de este bloque de gobernadores porque ellos dejaron salir a la gente en cada uno de sus estados la gente anda en la calle como si no pasara nada y la cosa no es tomar medidas de seguridad como el cubrebocas que ya dijo un montón de veces Hugo López-Gatell y la Organización Mundial de la Salud que solamente es un instrumento para contener el virus pero no para que se erradique la gente anda en la calle con el cubrebocas pensando que con eso no le va a dar yo creo que la solución sería que hicieran un tipo de toque de queda en cada uno de los estados o que pusieran multas de la gente para que no saliera a cosas completamente innecesarias en una declaración conjunta 10 gobernadores de la oposición exigieron la renuncia del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud Hugo López-Gatell Ramírez por su desempeño ante la epidemia del COVID por medio del comunicado los mandatarios denunciaron que las medidas implementadas para contener la propagación del virus han sido insuficientes y poco claras lo cual se ha reflejado en la pérdida de vidas humanas el texto fue firmado por Enrique Alfaro de Jalisco Silvano Aureoles de Michoacán Jaime Rodríguez el Bronco de Nuevo León Miguel Ángel Riquelme de Coahuila Francisco García Cabeza de Vaca de Tamaulipas así como Martín Orozco Sandoval de Aguascalientes Javier Corral de Chihuahua José Ignacio Peralta Sánchez de Colima José Rosa Saizpuro Torres de Durango y Diego Sinue Rodríguez y Vallejo de Guanajuato o sea pura raza que le gusta estar molestando a lo largo de 5 meses se ha politizado el uso de un mecanismo de protección para millones de mexicanos y mexicanas como lo es el cubrebocas tuvieron que morir 35 mil personas para que López-Gatell aceptara y a medias su utilidad lo cual ha generado confusión de la población dijeron los gobernadores los políticos también denunciaron que el gobierno federal ha responsabilizado a los gobiernos estatales del manejo de la epidemia por medio de un semáforo que ha asfixiado las economías locales este jueves el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud señaló que sí ha tenido diferencias con algunos gobernadores pero dijo es parte del desgaste de vivir una epidemia larga sin embargo aseguró que continuará el trabajo coordinado con las entidades vamos a ver qué pasa con esto yo creo que cambiando a López-Gatell no va a haber ninguna diferencia estos gobernadores lo único que quieren es echarle la culpa a otro al más menso chismosillos de la política no olvides compartir este video porque yo pongo el chisme y tú la compartida para las noticias como son Luis Salazar ya me voy chismos de la política